Hoy en Mundo Tech, toda la tecnología es parte de la nueva tendencia en cuanto a movilidad. Vamos a comenzar como siempre, hablando de todo un poco. Seat comienza la producción de su primera moto eléctrica con el Seat Mo. La marca de origen español ha dado vida a una nueva unidad de negocio que busca cuidar el medio ambiente, las ciudades y a nosotros, los ciudadanos. Ahora para los interesados, la Mo está equipada con un motor eléctrico con 9 caballos de potencia. Estas prestaciones le permiten alcanzar una velocidad máxima de 95 kilómetros por hora y ofrecen una aceleración de 0 a 50 kilómetros por hora en 3,9 segundos. Además cuenta con tres modos de conducción, Eco, City y Sport. Garantiza una autonomía de hasta 135 kilómetros. Además, es extraíble y se puede recargar en cualquier enchufe doméstico. La estrategia de electrificación de Toyota dará un paso de gigante en el 2021. La marca japonesa ya se prepara para lanzar una nueva SUV totalmente eléctrica, el primero de los seis que componen una nueva gama. Este futuro modelo ya tiene un nombre comercial y lleva el nombre de Toyota VZ3 y ha sido concebido como una SUV compacta que llegará al mercado a finales del 2021 con un diseño muy vanguardista y sin parecido con los modelos actuales más allá del emblema. A falta de una confirmación oficial, sabemos que el VZ3 tendrá un motor eléctrico delantero con una potencia máxima de 200 caballos de fuerza, reservándose para una posible versión más básica con 160 caballos de fuerza y una tope de gama que sería la VZ3X con tracción total y dos motores eléctricos con una potencia máxima combinada de 215 caballos de fuerza. Amazon se fijó el objetivo de lanzar su propia flota de robotaxis y ya está un paso más cerca. Recientemente, a través de la empresa adquirida Sox, presentó el primer prototipo de vehículos eléctricos independientes. Son de estilo carruaje y pueden acomodar a cuatro personas. Los ingenieros de Sox y Amazon desarrollaron este proyecto de vehículo autónomo que no requiere conductor. Además, alcanza una velocidad de 120 kilómetros por hora, lo que la convierte en la primera de la industria en alcanzar estos marcadores. También es capaz de funcionar hasta 16 horas con una sola carga y tiene un paquete de dos baterías. Lo primero que tienen en mente los desarrolladores es la creación de una aplicación que ofrezca servicios de transporte, mientras que en este orden de ideas señalan a San Francisco y Las Vegas como ciudades de prueba, pero sin duda la planificación es comenzar en las principales ciudades de Estados Unidos. Con el sufijo SV al estilo de Lamborghini, Jaguar dice que su hipercoche eléctrico de baja altura tiene las características de diseño C-Type, D-Type, XJR9 y XJR14, todo en uno, pero con un toque de vanguardia para adaptarse a un hipotético auto de carreras del futuro. El Vision Grand Tourismo SV se desarrolló exclusivamente en el mundo virtual con tecnología tomada de la Fórmula E y luego se ajustó con las últimas herramientas de simulación. Además, la marca británica a través de Jaguar Design ha fabricado un modelo único a escala completa para poder ver y tocar este modelo del que se podrá disfrutar virtualmente a partir del 2021 cuando se lance al mercado el videojuego Grand Tourismo 7. El recién formado hispano-suiza Excite Energy Team marcará el regreso de la marca a las carreras en el 2021 al asociarse con Excite Energy Racing para formar un nuevo equipo con el que ingresarán a la temporada inaugural en el Xtreme E del próximo año. El equipo tuvo un lanzamiento virtual vía YouTube desde el Castillo de Peralada en España donde presentaron al nuevo equipo el pasado miércoles y su alineación de pilotos está conformada por la piloto de rally Christine Giampaoli Sonca y el piloto del campeonato de rallycross Oliver Benet. Se sabe que la primera edición de la Xtreme E está tomando fuerza tras el anuncio de la participación de Carlos Sainz y de que Lewy Hamilton como propietario del Team X44 con la dupla Sebastián Loeb y Cristina Gutiérrez por esta razón ahora hay que sumarle esta sorpresa la participación de hispano-suiza la mítica firma española que tuvo su época dorada y quiere regresar al mundo de la automoción por todo lo alto con una bestia eléctrica exclusiva para la ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!